Hola amigos, en Facebook estamos aquí en la garita de San Isidro, estamos del lado de la entrada hacia México. Aproximadamente a las 11 de la mañana se colapsó aparentemente una viga en la garita hacia Estados Unidos, en la garita vehicular, y aparentemente se lastimó una persona, por lo menos una persona está herida en estos momentos. Ya es mediodía y continúa clasurada la garita teatonal y la garita vehicular hacia Estados Unidos. Hay bastante actividad policíaca, incluso hubo una persecución hace unos momentos que terminó aquí frente a nosotros. Detendremos todos los detalles en la munición San Diego. A la sexta.